Antes de que os lo preguntéis, sí, estoy en pijama, porque yo me iba a cambiar para grabar, pero digo, con lo bonito que es mi pijama, qué necesidad, digo, así que grabo el vídeo en pijama. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Así, en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un haul de Shein comprado por mí, y esta vez no es en colaboración con ellos, y bueno, sobre todo por Instagram, llevamos como un mes, un mes y pico con un juego que salió de aquí, de la aplicación, que tú podías ir consiguiendo dinero en la cartera y tal. El juego funciona, como yo que he conseguido más de 200 euros, vamos, o sea que el juego funciona. De hecho todavía me he quedado en mi cartera como 80 euros o así, y ya era otro pedido más adelante, pero bueno, pues he hecho un pedido tipo vacaciones, o sea, ropita de verano, he pedido bikini, bañador, aunque creo que solamente bañadores aquí, ¿no? No sé. Es que tengo también un pedido hecho, que todavía no ha llegado, pero como ya tengo tantas cosas, digo, hago el vídeo. Entonces, pues nada, es un juego de la aplicación, si el juego sigue activo os dejaré en la cajita de información el enlace, también os dejaré los enlaces de los productos y mi código de descuento, que nada es afiliado, por si queréis aprovechar. Así que bueno, no me enrollo, que tengo muchas cositas que enseñaros, y empezamos. Lo primero que os voy a enseñar son estos zapatos de aquí, son unas sandalias de goma, o sea, rollo... a ver, tú te la puedes poner para lo que quieras, pero me refiero que lo que es el material, rollo playa, piscina y todo eso, claro, porque esto me lo pongo yo para trabajar también y tal, y son unas sandalias pues así de goma, con color inchi, a mí este tipo de zapatos me resultan muy cómodos, yo pedí el 41, que es mi número habitual, y me quedan perfectas. La había en más colores, son muy cómodas, y pues no sé, se parecen a unas que yo tenía de extradivario, que ya después de tres veranos las he tenido que jubilar, y me encantaron. Sigo con este bolso súper monísimo de aquí, como veis tiene un tamaño bastante grandecito, y es de mano, las asitas son de madera, no trae para colgar ni nada, ¿no? No, no trae para colgar, o sea, que es un bolso grande, que si lo llenas mucho, pues te puede pesar, en plan así, pero bueno, yo qué sé, a mí me gusta muchísimo. Llevaba con él en la lista de deseos un montón de tiempo, si os metéis en el enlace también vais a ver que hay muchas combinaciones de colores diferentes, pero a mí el que me gustaba era este, y este se agotaba cada dos por tres. Yo siempre os digo una cosa, si veis algo en chain, por ejemplo, algo de lo que yo os enseñé en este vídeo, y os metéis, y está... que no hay, ¿vale? que está agotado, ustedes guardadlo en la lista de deseos porque reponen muchísimo. Y yo este dos o tres veces he ido a pillarlo, estaba agotado, y hasta la cuarta, la quinta por lo menos, no lo he conseguido, pero qué paciencia, que reponen muchísimo en chain y se consigue. Como os digo, es un bolso grande, con sus asitas de madera, después tiene cremallera, y por dentro tiene dos bolsillitos, uno con cremallera y otro no. Súper grande, súper monísimo, súper veraniego, y no sé, de verdad, yo es que tenía muchas ganas de él, me encanta. Entonces me compré esta mochila, súper viral, súper famosa en redes, si no la conocéis, os hablo de qué mochila es. Es una mochila que cumple con las medidas para llevar el equipaje de mano, para facturar en el avión, de Boeing, Ryanair, que es la que da más por culo, en fin. Eso, es una mochila que... Yo he visto a todo el mundo que lo compartía, que la encontráis en Amazon, pero en chain también está, el precio es más o menos el mismo, ¿vale? Ronda los 50 euros, pero ya está la cogí rebajada, que también la llevaba a tiempo, con ella en la lista de deseos, la cogí rebaja por 35, después le puse mi código de descuento, al final me salió la maleta a lo menos por 30 euros. Es una mochila, mochila, con la espalda acolchada, súper cómoda, que tiene 10.500 bolsillos, o sea, increíble. Yo he visto un montón de reel de gente que con esta maleta se ha ido una semana de vacaciones, en plan, locura máxima, ¿vale? Yo me voy ahora cinco días a Calpe y me la voy a llevar. Lo único que me voy a llevar, o sea, no he bajado la maleta, porque digo, mira, es verano, voy cinco días, voy a casa de mi adhiga, en plan que las cosas de cosmética y todo eso la cojo de ella, de maquillaje igual, yo con llevarme mi ropa interior, o incluso de ropa más o menos tenemos la misma talla, pero en fin. Y digo, bueno, pues, como tenía muchas ganas en esta mochila, por ejemplo, para cuando vea Disney, esto no me sirve, pues yo necesito mi maleta, digo, para este tipo de viajes, pues sí. Y he visto la ocasión perfecta y, pues nada, la estrenaré en este viaje y os contaré qué tal, pero vamos, tiene muy buena pinta. Voy a empezar por la ropita, voy a empezar con un bañador, porque lo tengo aquí todo de todo de lo que ya me he probado. Y bueno, el primer bañador que os enseño es este de aquí. Siempre os lo digo que la ropa de baño de Shein para mí es maravillosa. Todos los años me compro cositas ahí. La verdad es que no lo suelo comprar mucho, porque mis primeros bikinis y bañadores de Shein que pueden tener perfectamente cinco años siguen como nuevos. No se ha cedido, no se ha puesto ferroelástico, o sea, que realmente yo voy comprando y tal, sobre todo novedades y eso para enseñaros a vosotros. Pero como necesitar, realmente no necesito nada. Yo de ropa de baño de Shein siempre utilizo la talla 2XL. Que sepáis que tanto los bikinis como los bañadores vienen forrados, que no transparentan y suelen traer la copa esta en el pecho con los agujeritos en la para quitárselo, por ejemplo, como en este. ¿Vale? Yo se lo he quitado porque a mí no me gusta, yo esas esponjas se las quito siempre. Si se nota el pezón, pues mira, es un pezón, no nos vamos a morir. Y si a alguien le molesta, porque mire para otro sitio, pero yo esas esponjas ahí no las soporto. Y bueno, pues un bañador blanco, parece liso, pero como veis tiene ese adorno de florecitas, es monísimo. Los lazos estos de aquí pesan un montón, un poquito goñazo, la verdad, pero bueno, es muy mono. Y después tiene una espalda así abierta, ideal. ¿Vale? Yo os voy a enseñar todo puesto como siempre, pero bueno, que sepáis que por Instagram os iré subiendo fotos y eso cuando vaya estrenando las cositas, tanto de ropa normal como de ropa de baño. Y creo que este va a ser de los primeros que estrene porque me parece monísimo. Aunque debería esperar un poquito hasta morena porque todavía no estoy morena, pero bueno, pasa nada. Me encanta. Yo os enseño este vestidito totalmente transparente para eso, para ir a la playa, a la piscina. Esta ya única, este no tiene talla. Y bueno, este es el típico que venden en las playas, los puestecitos de la playa, los muchachos estos que van por la arena vendiendo cosas, que suelen ser más caros que aquí que en Chen, la verdad. Entonces pues yo lo vi, siempre lo debo todos los veranos, cuando voy a matar las cañas y nunca me lo compro, porque eso me piden 25 o 30 euros y pues no tengo ganas. Pero en Chen es mucho más baratito y es largo hasta abajo, aunque parezca que tú digas, esto va a dar calo, esto no da calo, esto es tela finita, transparente, llena de agujeritos y a mí me parece monísimo. Para eso, para cuando tú vas a la playa, a la piscina, que después te va el chiringuito, que no sé qué, no sé cuánto. Las tonterías, me encanta a mí. Ya que he empezado con la ropa de baño y la moda de baño, pues vamos a seguir. Que en verdad debería de haber juntado a lo mejor toda la ropa de baño de este vídeo y del paquete que estoy esperando y hacer un vídeo de solo baño, pero bueno, da igual, mira, lo veis del tirón y hasta no pasa nada. Un bañador de lunares, que raro, Vanessa, que tú te hayas pidido algo de lunares. Talla 2XL, es un bañador. Ya este año sí me puedo poner bikini, porque el año pasado no me podía poner bikini porque no era recomendable en el primer año que me diera al sol y las cicatrices cuando me operé. Pero ya he hecho años, entonces pues ya irá alternando bañadores y bikini. Aunque creo que en este pedido solo bañadores, pero es que eran todos monísimos y no me podía resistir. Pero en el que vienen caminos sí que hay bikini. Y bueno, este bañador es un bañador negro, con lunares blancos, con un escote de pico, una tiranta ancha que es muy cómoda y son regulables. Igual viene forrado, tiene una sujeción debajo del pecho para reforzarlo y trae también las copitas estas, pero como os he dicho antes, yo se las quito, que no me gusta tener las esponjitas. Y nada, pues es monísimo. El bañador negro de aquí me encanta. Ay, no le he quitado yo los cascos. Mira, pues se los quito en directo. Que no me gustan a mí los cascos estos, que me agobian. Ahí el de estos mojatos ratos, esta esponja. No, pechos libres, no quiero. ¿Cómo es este bañador? Bueno, escúchame, o sea, tú míralo bien. Es precioso. O sea, es negro de pico, después por la espalda tiene aquí un brochecito para ponértelo, la tiranta también es ancha y regulable, pero como es el escote, es muy escote. Para mí, que yo no me pongo tanto escote normalmente, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo es esto de flores así? Es que mira, escúchame, tú esto, te lo pones con un pantaloncito corto, no sé cuánto, ya encima un kimonito de esto de fleco y todo, quieres tú la sensación de matar las cañas. Así te lo digo. Y ya el último bañador que os voy a enseñar es este de aquí, que es de lunares. Es rojo con lunares blancos. Este lo había en más colores. De hecho, yo en la cesta tenía metido este igual, pero en negro con el lunao blanco. Después veis el otro que os he enseñado, que tiene como el lunao más grande un poquito, y digo, bueno, pues mira, me pido el otro, y así pido dos modelos diferentes. Pero este lo hay también, en negro, en azul, marino, y este rojo. No me acuerdo si la ve también en verde botella, pero bueno, en el enlace lo podéis ver. Y bueno, como veis, igual tiranta ancha, es un escote de pico, rojo con el lunao blanco, también viene forrado, con el refuerzo debajo del pecho, y los casquitos también, que igualmente, como a los anteriores, se los he quitado. Y ahora os voy a empezar a enseñar la ropita, que bueno, me pedí esta faldita de aquí, y me salió como recomendación, en plan de cosas que te pueden gustar, ¿no? Me salió una falda muy parecida a esta, que iba con un conjunto con una camiseta básica, blanca, además corta, con unas letras. Y yo decía, tío, es que yo quiero solo la falda, no quiero el top. Y claro, el conjunto de dos piezas era más. El conjunto de dos piezas, evidentemente, era más caro. Entonces, lo que hice, porque yo no sé si sabéis que eso se puede hacer, la aplicación de Chainz, que le hice una captura, recorté lo que es la falda, y tú en Chainz, en lo que es el buscador, puedes buscar escribiendo lo que sea, o buscando a través de una imagen. Entonces, hice eso, y me salieron las imágenes similares, y me salió la falda esta, que es una talla 2XL. Es monísima. La cinturilla es una cinturilla elástica, es cortita por delante, larguita por detrás, con un volantito, y no son lunares, ¿vale? Es un color así, un beige, un camel clarito, con esas manchitas negras. Y bueno, me gustó muchísimo. Queda muy mona, no sé, a mí me gusta mucho, y bueno, pues así me salió más barata, y utilicé esa opción de la aplicación de Chainz, de buscar por imagen. Por si no sabíais que eso existía, que sepáis que existe, y con cosas de otras tiendas, de Zara y todo el rollo. Tú le haces una captura de la web, si lo quieres busca aquí, lo buscas, y si hay, te salen las cosas. O sea, que lo sepáis. O si alguna vez le di a alguien, a algún influencer, lo que sea, que sube algo a Instagram, y no pone dónde la prenda, o lo que sea, nos ha contestado, porque no va a mensar cualquier cosa, le podéis hacer una captura, buscarlo a través de la aplicación, para que lo sepas. Esta información es muy valiosa. Esta camiseta es buenísima, es una talla también 2XL, porque yo me la pedí, y se veía en la foto, que tenía un corte así, anchito, y yo digo, cuanto más anchita, mejor, porque además también se veía así, un poco tipo croc, digo, que sea un poquito más larga. Es la talla 2XL, es un tejido de canalé, súper fresquito, y súper elástico, y es de lila, que es el color de la temporada, que yo soy un tabo de pesa, tengo que reconocerlo, y tiene ahí en el pecho, ese corazoncito, y después, tanto en la parte de abajo, como en las mangas, pues ese rulito así, que acaba como en onda, en vez de la camiseta lisa, puede ser más mola, monísima, me encanta. Y que sepáis, que el detalle del corazón, está reforzado ahí, con hilo, para que no se deshilache, ni se ponga florina, y es súper fresquita, es monísima, solo la había de este color, si no recuerdo mal, pero igualmente, os dejo los enlaces abajo, pero vamos, que yo hubiera habido otro color, evidentemente hubiera cogido el lila, claro, porque soy muy pesada. Hablando del lila, y de pesada, este vestido, como es de monísimo, por Instagram, ya os lo enseñé, y os encantó, este lo hay en 200.000 colores, me lo he pedido en rosa también, es una talla 2XL, aunque tengo que deciros, que es un vestido muy ancho, o sea, que da mucha talla, y me debería de haber pedido una talla menos, porque, esto, en verdad, de frente, o en las fotos que etiqueta, no se nota, pero lo que es la parte esta del escote, me está así como anchita, y se me queda bocona, que no pasa nada, que no es una tragedia, pero bueno, os lo dejo como información. Y bueno, es un tejido también súper fresquito, muy elástico, tiene el elástico debajo del pecho, y es un vestido largo, un escote cuadrado, como os digo, la manguita, que la manguita también tiene, el elástico, y es súper cómodo, y súper fresquito, lo hay en azul, el amarillo, en rosa, yo que sé, 10.000 colores, me lo pillaría, de todo, te lo juro, pero bueno, el rosa, viene de camino. Otro vestido, otro vestido que os enseño, también de una talla 2XL, es este de aquí, a ver, yo sé que no hace mucho, por aquí no lo sé, pero por Instagram seguro, os enseñé, un vestido, con este mismo estampado, de la tienda de Valentina, en marrón, con los lunares, que es el típico vestido, que a mí me recuerda, de la peli de Pretty Woman, obviamente, y yo dije, tío, otra vez el mismo estampado, pero es que me gustaba mucho, la forma del vestido, porque tiene un cuello, que va atado arriba, vale, un cuello holter, creo que se llama, tampoco soy yo aquí, la crack, de la muda, y lo que es la parte de atrás, es de mi vida de abeja, así súper elástico, y bueno, el de Valentina, pues un cuello así más alto, y el de manga la sisa, el mismo estampado, pero no es el mismo vestido, y es que me encantó, y digo, bueno, pues si después no es eso, pues lo devuelvo, y ya está, porque hay dos o tres cosillas, que no las vais a ver, porque ya las he devuelto, que si queréis, ahora os hablo un poco, de las devoluciones en chain, pero vamos, que no tiene ciencia, el caso que me lo pedí, que queda monísimo, y que yo me veo monísima con él, este vestido me gustó tanto, que con el ansia, me pedí dos iguales, uno ya lo devuelto, vale, lo metí en la cesta, y después revisaré el pedido, lo que sea, y lo volví a meter, y no me di cuenta, que me compré dos, pero bueno, dos iguales, de la misma talla y todo eso, vamos, además esta es la talla 1XL, monísimo, este lleva etiqueta, no sé por qué, porque, ah, pone chain vacay, como chain vacaciones, ¿no? Algo así, no sé, bueno, la talla 1XL, es monísimo, lo único que no me gusta de él, que es una tela jovilla, que es arruga, y después en el pecho, tiene ese nudo, y un huequecito de ahí, que se te ve la carne, que claro, el sujetador se ve, entonces yo cuando me lo ponga normal, para salir, lo que haré es que me pondré, como una gomillita o algo, en el sujetador, para que lo que es la parte de aquí adelante, que es lo que se ve, se haga más estrechito, y ya no se note, y lo planche, y todas esas cosas, pero es monísimo, es largo también, es una tela súper fresquita, y creo recordar, que también lo había en más colores, creo, pero no estoy segura, pero vamos, obviamente el roce, yo os digo, me pedí dos, por ansia viva. Ahora os enseño este vestido de aquí, en la talla 1XL, y bueno, ustedes siempre me decís, que si yo os creo ansia viva, con genero necesidades, ustedes a mí también, o sea, este vestido es a causa vuestra, me lo mandó una de vosotras por Instagram, y hace tiempo, yo me lo guardé en favorito, y dije, ya le llegará el momento, y le ha llegado, creo, que también lo había en más colores, en azul y en verde, y es un estampado, bueno, yo me lo cogí en rojo, es un estampado así, en tono rojo, naranja, ¿vale? ese rollo así, es un corte cruzado, que a mí ese corte, me gusta mucho como me queda, me favorece, y la manga me gusta mucho, porque es así como acampanadita, y la tela es súper fresquita, es una tela caídita, perfecto para los 500 grados, que nos proporciona mi ciudad ni alma, así que muy bonito, muy recomendable, y este ansia viva fue vuestro, soy inocente esta vez, y ya por último, os voy a enseñar, este vestidito blanco de aquí, que es muy mono, cuando me lo probé, estaba sola, y es que bueno, en la parte de la espalda, pues con un lazo, y claro, yo ahora no me lo puedo abrochar bien, ¿vale? pero bueno, queda monísimo, te puedes poner con el sujetador, aunque lleve la espalda al aire, porque cuando tú te lo atas, o sea, que te lo ate alguien, ¿vale? porque sola, como me ha pasado a mí, no se puede bien, como veis el lazo es bastante ancho, y esto puede tapar perfectamente, perfectamente el sujetador, vamos, ya cuando me lo ponga para salir y eso, me haré una foto, lo enseñaré por la espalda, y eso que esté con alguien, que me pueda ayudar, y bueno, es monísimo, no transparenta nada, a mí es que los vestidos blancos, en verano me fascino, o sea, la ropa blanca en general, en verano me gusta muchísimo, es una tirantita ancha, eso con su volantito, su escotito, su lacito detrás, todo esto, y monisísimo, todo en diminutivo, ¿por qué? porque soy así. Ya está, hasta aquí, todo lo que os tenía que enseñar de Shein, ¿vale? Os voy a hablar un poco del tema de las devoluciones, es súper fácil, yo por ejemplo, todas estas cosas que habéis visto, más lo que he devuelto, yo lo hice en tres pedidos, porque bueno, tenía también unos cupones, descuentos que me habían salido en este juego, porque tú en este juego puedes ganar, tanto dinero para la cartera, como código de descuento, ¿no? Da lo mejor porque el que yo tengo siempre es de un 15, pero por ejemplo, en esta aplicación, pues podías conseguir uno del 30, si te gastas más de 50 euros, o uno del 18, en fin, más o menos, ¿no? Me lo voy inventando un poco, pero hice diferentes pedidos para intentar que me saliera lo más económico posible, entonces después he devuelto cosas de tres pedidos diferentes, ¿cómo? Tú cuando quieras una devolución, yo os digo que es súper fácil, es muy importante, ¿y qué? Cuando te pruebes la prenda, porque ya sabéis que las prendas de Shein vienen en paquetitos individuales, en bolsitas de plástico, entonces, cuando tú devuelves algo, tienes que devolverlo en la bolsita original, porque fuera llevan un código, para saber qué prenda es, entonces yo lo que hacía es, sacaba una prenda, me la probaba, que me estaba bien, bien, que no, la volvía a meter en su paquetito para que no me liase, hasta ahí, de acuerdo, y después desde la aplicación, si tú te vas a tu cuenta, al apartado de tus pedidos, te pone a hacer devolución, y ponía a hacer devolución múltiple, que era que de diferentes pedidos, tú podías seleccionar las prendas y enviarlas todas juntas, muy fácil, solo de verdad, solo hay que ir leyéndolo, yo era la primera vez que lo hacía, lo fui leyendo, seleccioné las prendas, te preguntan el motivo, tú le pones y te da varias opciones, me queda grande, es de poca calidad, no sé cuánto, en fin, lo que tú quieras, lo seleccionas, y ya después eliges el método en el que lo vas a devolver, por correo, por .paz, y no me acuerdo si había algo más, yo elegí .paz porque me veía mejor, y me llegó la etiqueta al email, yo metí todas las prendas en un paquete, le puse la etiqueta por fuera, la llevé a un .paz, yo pedí que el dinero se me devolviera a la cartera de Chain, porque era de donde había cogido el dinero, porque fue en el huevo, y fin, ni gastos de envío, ni nada, de nada, cero, o sea, a mí me han devuelto el dinero íntegro, y muy fácil, yo envié el paquete un lunes por la tarde, y el viernes por la mañana ya tenía yo el dinero de vuelta, o sea, que muy bien, ¿vale? Así que os dejo esta información ahí, por si os interesa, igualmente, si tenéis cualquier duda, pues me la dejáis en comentarios. Y bueno, nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que de verdad que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que si es así, podéis darme un like, suscribiros al canal, activar la campanita, para que YouTube avise de cuando suba un nuevo vídeo, y por supuesto, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo por aquí, y todos los días, a través de Instagram. ¡Chao! ¡Chao!